Camina, que todo lo que empieza se termina ¿Entiendes cuando digo que esto es música de esquina? Como disco lírico, no nació en oficinas Bendecido por el hundel desde mi ópera clima Jodido protagonista, sangre, sudor, lágrimas Un bebés de rap, de rimas, etc. Una isla en la zona andina Junto a Marrón Fernández, ejemplo de pureza y disciplina Mofuina, Mofuina Duermo tranquilo pero poco La mente de un artesano no descansa Es uno later y terminamos locos Yo no temo las alturas, no al coco Por eso me gusta underground Bien abajo, lejos de los focos Mientras otros se sacan los mocos En mi no rimas que defiendo cardiovascular y escroto Del lodo como flor de loto Me llega un beat de Rodecense Y me preparo pa'l despegue como los pilotos Los días rotos no se arreglan con alcohol Me cojo un tren en Badalona Y pa'l estudio a grabar en St. Paul Y mantenerlo en Nueva York Mantenerlo como siempre Oliendo a Hepham, ni a Manny, ni Christian Dior Como en postdata besos menor No se pudo cambiar el mundo Solo quieren pan y circo y jugar al fútbol Vivirla como en Jesse Shaw La cara de Kim Kardashian y el cerebro con exceso de colesterol Ya no sueñan con ser doctor Ni bombero, ni astronauta Instagramer, youtubero, influenciador Y con un dedo no se tapa el sol Crearon a sabiendas esta mierda en siete días O fue por error El gran hermano mayor nos vigila Sabe todo lo que odia Las vainas que te vacilas Con la gente que te juntas ¿A qué hora te depilas? Vacaciones al Caribe o en Manila Vigila El sexo que te gusta El perfume que destilas Alrededor de qué ideología auxilas ¿En cuántos años te jubilas? Si no es que el virus antes te aniquila 1, 9, 8, 4 Orwell estaba más que clorofila Que todo lo que empieza se termina ¿Entiendes cuando digo que esto es música de esquina? Como dijo Donación, oficinas Bendecido por el hundel Desde mi ópera prima Jodido protagonista Sangre, sudor, lágrimas Un EP de rap de rimas Etcétera Una isla en la zona andina Junto a Marrón Fernández Ejemplo de pureza y disciplina Monfina 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 Fuera de temporada Que volamos, Nina Rodecen Cinco dedos Tu una mano En la pandemia china Febrero 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 No estás deprimido Estás distraído Distraído de la vida que te puebla Tienes corazón Cerebro, alma y espíritu Entonces cómo puedes sentirte pobre y desdichado El mundo cambia y yo sigo estancado Con el sonido que a ninguno nunca defraudea Subterráneo Fuck la moda La ropa solo a ropa A tu hipapa lanza fuego por la boca ¡Cajado!